Desde la antigüedad, la salud de los trabajadores ha estado directamente relacionada con su trabajo. En las minas españolas de la época romana, los mineros raramente vivían más de 30 años. Con el paso de los siglos, las cosas no mejoraron. José Párez y Franques, médico de las minas de Mercurio de Almadén, describía a los mineros en 1778 como pálidos en el semblante, trémulos en sus miembros, arrojando sangre en vez de saliva. Esto se debía a las terribles condiciones de trabajo a las que se veían sometidos desde que a los 9 o 10 años empezaban a trabajar en las minas. La revolución industrial trajo una nueva forma de producción no menos dañina para la salud de los trabajadores. La fábrica. La Academia Médico-Práctica de la ciudad de Barcelona emitió en 1784 un dictamen en el que puede leerse. Se experimenta un tufo tan caliente y sofocante que obliga a compadecerse de esa gente que en el mismo taller donde trabaja para ganar su vida, destruye su salud con el aire infecto que respira. Cien años después, la situación no había cambiado mucho. A la peligrosidad e insalubridad de las fábricas, se añadían unas jornadas de más de 10 horas y unos salarios miserables. Las condiciones de vida extremadamente precarias, empeoraban aún más la salud de los trabajadores, entre los que se contaban gran cantidad de niños y, por supuesto, mujeres. Al carecer de cualquier tipo de protección social por parte de los poderes públicos, los trabajadores se empezaron a organizar para defenderse. Los primeros pasos se dieron a través de las sociedades de socorros mutuos, la primera de las cuales fue la Asociación Mutua de Tejedores de Barcelona, fundada en 1840. Estas sociedades se complementaron rápidamente con asociaciones paralelas, de carácter reivindicativo, inicialmente toleradas y pronto disueltas por el gobierno. La lucha por el derecho de asociación de los trabajadores, condujo a la primera huelga general en España, en julio de 1855. A pesar de las sucesivas autorizaciones y prohibiciones, las asociaciones obreras se consolidaron, y en 1888, el Congreso Nacional Obrero, celebrado en Barcelona, con la asistencia de 44 sociedades obreras, constituyó el nuevo sindicato, la Unión General de Trabajadores. En 1883, se había creado la Comisión de Reformas Sociales, encargada de estudiar la mejora de la clase obrera. La Comisión recabó informes de diversas instituciones, destacando entre ellos el que elaboró el médico Jaime Vera, en nombre de la Agrupación Socialista Madrileña. La promulgación, el 30 de enero de 1900, de la Ley de Accidentes de Trabajo, representó un cambio sustancial al establecer un nuevo principio. El patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios, y en consecuencia, los obreros tendrán derecho a indemnización por los accidentes, sufridos con ocasión o por consecuencia del trabajo. Uno de los principales resultados de la Ley de Accidentes de Trabajo, fue que generó la necesidad de crear una administración laboral. Así, en los años siguientes, nacería el Instituto de Reformas Sociales, en 1903. Al año siguiente se empezarían a publicar estadísticas de accidentes de trabajo, y en 1906, se creó la Inspección de Trabajo. En los primeros años del siglo XX, la lucha sindical adquirió marcados tintes políticos, cuyos hitos más destacados fueron la Semana Trágica de Barcelona en 1909, la huelga general de agosto de 1917, convocada conjuntamente por UGT y CNT, y en 1919, la huelga de la empresa eléctrica, la canadiense, que se prolongó durante 44 días, convirtiéndose en una huelga general en Cataluña. Sin embargo, no se abandonaron las reivindicaciones propiamente laborales. En los congresos de UGT celebrados entre 1916 y 1920, se reivindicó la obligatoriedad del seguro de accidentes de trabajo, su extensión a los trabajadores agrícolas, y la inclusión de las enfermedades profesionales. Posteriormente la reforma de la Ley de Accidentes de Trabajo, efectuada en 1922, introdujo un nuevo principio básico, que ha conservado su vigencia hasta nuestros días. La imprudencia profesional, o sea, la que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo, no exime al patrono de su responsabilidad. Quedaban excluidos de la responsabilidad del patrono, únicamente los accidentes debidos a fuerza mayor extraña al trabajo. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, inauguró un breve pero intenso periodo de reformas sociales, que incidieron especialmente en la legislación laboral. La República introdujo tres mejoras básicas en la legislación, relativa a la seguridad y salud en el trabajo. El aseguramiento de los accidentes de trabajo por parte del patrono, pasó a convertirse en obligatorio. El ámbito de aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo, se extendió a los trabajadores agrícolas. Finalmente, se aprobó la Ley de Enfermedades Profesionales, que introdujo la primera lista española de enfermedades profesionales. Debe destacarse también la creación en 1934 de la Inspección Médica del Trabajo, cuya función había de consistir en la observación y estudio de las industrias, al objeto de preparar los estudios en los que basar las reformas legales, y que fue el primer antecedente del actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. La República también creó y puso en funcionamiento el patronato de la silicosis, con el objetivo de sufragar los gastos de asistencia médica de los obreros que hubieran contraído las enfermedades del pecho por silicosis. Finalizada la Guerra Civil, la represión ejercida por la dictadura franquista contra las organizaciones obreras históricas, hizo que el movimiento sindical se encontrara extremadamente debilitado en los primeros años de la posguerra. Sin embargo, se produjeron acciones reivindicativas aisladas, como la huelga general en el País Vasco en 1947, la huelga de tranvías en Barcelona en 1951, o las huelgas mineras en Asturias en 1957, propiciadas desde la clandestinidad por los partidos políticos y los sindicatos. El franquismo no había podido desmontar los logros de la República en materia de protección social. Básicamente la obligatoriedad en el aseguramiento, la incorporación de los trabajadores del campo y la cobertura de las enfermedades profesionales que incluía a las contempladas por la Organización Internacional del Trabajo. A finales de los años 50, surgieron dos nuevos sindicatos, Comisiones Obreras y la Unión Sindical Obrera, que se unieron a la lucha por la mejora de las condiciones laborales y las libertades políticas y sindicales. El franquismo había sustituido a los sindicatos por el monopolio del Estado en la regulación laboral, que cambió la libertad sindical por la sindicación obligatoria en la Organización Sindical Española. Integraba a empresarios y trabajadores en una misma estructura controlada por el poder político. La legislación preventiva de este periodo podría definirse como un conjunto de disposiciones escasamente coordinadas, la principal de las cuales fue el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, complementado posteriormente por diversas normativas específicas. La legislación millías en la Junta de Seguridad y Higiene en el Trabajo de la Junta de Seguridad, ha sido más importante, efectivamente por el protocolo de los estudiantes, Agradecimientos a los tratamientos que,